Mis queridos misioneros de la Misión México-Tampico, este anuncio es una invitación especial para cada quien que sirvieron con el Presidente Gillespie, sea unos meses o por toda la misión. Nos gustaría juntarnos una vez más para renovar nuestro amor por cada quien. También compartir información, fotos, experiencias, etc. Efectuamos esta reunión en México-Distrito Federal el 24 hasta 26 de marzo en el año que viene, según el itinerario publicado por el Elder White. Ojalá que todos puedan hacer planes con familias, amigos, ex-misioneros o otros conocidos para alojarse en México. La nueva hermana Gillespie va a acompañarme y estaremos listos para compartir nuestras experiencias en la misión que ya cumplimos en el Centro de Visitantes en el Templo de Washington, D.C. Aunque mi salud ahora es bien, ya tengo 80 años y por esta razón siento más la necesidad de abrazar cada uno de mis misioneros y expresar mi amor. Me gustaría tendrá esta experiencia con todos de ustedes en México. Favor de traer unas fotos de ustedes, familias, etc. Ojalá que nos veremos y realizamos este deseo en México. Con un abrazo, les digo adiós hasta entonces.